Con esta iniciativa que estamos impulsando desde la municipalidad con el apoyo del Consejo Municipal y la Alcaldía, lo que se pretende es tomar en cuenta al pueblo. ¿Cuál es la opinión que está teniendo el pueblo de Avangares con respecto a la acción de que Colorado pueda ser un cantón? Claramente, en estos procesos participativos donde se toman decisiones tan importantes, poder contar con la opinión del pueblo es de muchísima importancia para nosotros desde el gobierno local. Queremos simplemente tener un panorama más claro para que los señores diputados, los 57 diputados tengan información científica de qué es lo que piensa cada pueblo y en este caso, por supuesto, lo que piensa el pueblo de Avangares. Nosotros en Guanacaste tenemos historia, historia de un civismo y de una democracia. Lo vivimos con la participación del partido de la anexión del partido de Nicoya, Costa Rica. Queremos hacer ese énfasis a las personas para que no haya una mala interpretación. Obviamente, el plebiscito lo que busca es precisamente consolidar esos procesos para que los señores diputados y los diferentes gobiernos locales tengan información de cuál es la opinión y de qué está pensando cada uno de los habitantes de nuestro cantón.